Bien amigos, regresamos nuevamente con ustedes, después de este hermoso momento que nos ofreció Angie Mara, regresamos ahora con nuestra madrina, la hermosa actriz, Leti Alarcón. Muchas gracias. Leti, pues muchas gracias desde luego por haber estado o estar aquí con nosotros, pero nuevamente algo pues repetitivo si tú quieres de esa manera, pues el enunciasmo, el agradecimiento de que seas tú quien haya portado el pulizón. Bueno, dicen que somos pocos, pero para que creemos más, con nosotros es suficiente, ¿verdad? Y qué mejor estás tú, porque ya inclusive lo habíamos comentado el día anterior. Pero, Leti, júntame, ¿cómo va tu trabajo dentro del medio artístico como actriz? Bueno, pues mira, yo sigo pues trabajando, gracias a Dios, ya sabes que para una actriz pues nunca falta un personaje que puedas hacer. Y este, pues he estado trabajando en La Rosa de Guadalupe, he estado allí, este, trabajando también en San Antonio de Novena, ya sabes, capitulando como siempre. Y pues, no hay que quitarle nada de apreción, ¿no? Porque esta carrera de esa ciencia está picando quedan siempre. Sí, le están tocando puertas y le están buscando prácticamente, como todas las profesiones, no es nada gratis que se nos da y llega al cielo, no, es estar tocando. Bueno, hasta el doctor Julio César Palacios, ¿o no, doctor? ¿Verdad? Claro. Hay que estar tocando puertas. Caray, me siento muy contento que estén ustedes aquí, ustedes también, Willy, Angie, Charly. Ahorita vamos a presentar a un amigo también, a este amigo Juan Carrero. Bien, pero seguimos con nuestra plática, Leti. Y lo último que has hecho, porque pues, todavía te falta más. Lo último que has hecho, ¿no? Ah, sí, te digo que lo último que hice, hace 20 días, estuve en La Rosa de Guadalupe, y hice el papel de una maestra. Y este, pues, te digo, pues ahí está, la verdad que sigue saliendo, y pues ahorita estoy preparando algunas canciones con un amigo mío, guitarrista, junto a él, ¿no? Entonces, a ver si podemos grabar algo, algo con él. Ya lo creo que sí, ya lo creo que sí, pues conociéndote. No, es que cada vez que te veo, te conozco, caray, más, más, más. Nunca dejo de conocerte, ¿no? Siempre eres, caray, caray. Muchas gracias. Sí, muy bien. Y además, si yo no puedo cantar, me tomo nervioso, hija. No, caray, por eso me olvidan las canciones, ¿no? No, bueno, pues yo creo que el nervio es parte del compromiso que tienes con la gente, ¿no? O sea, y pasa en todo, te pasa en obras de teatro, te pasa cuando estás haciendo algún trabajo, ya sea en una telenovela, alguna obra. Y pues sí, el nervio siempre es un compromiso, pero eso es normal. O sea, es muy bueno que te dé el nervio porque te comprometes más tú a perfeccionar. Claro, claro. Fíjate que, caray, haciendo un breve comentario, yo, dentro de mi carrera periodística, pues creo que no lo he hecho mal. Sin embargo, me ha tocado dar discursos políticos ante expresidentes de la república, multitudes enormes, y pues, caray, me siento bien, me siento contento. Pero cuando me encuentro con un micrófono y cantar una canción, caray, no sé, pero como que me siento así un poco nervioso, o sea, por sí. Tal vez no es lo mío el cantar, ¿verdad? Bueno, pero yo creo que si te gusta, pues, es lógico que te den los premios. Como te digo, es como cuando estás entrevistando a alguien, ¿no? De repente se te pone la mente en plan y ahora qué digo, qué pregunto, ¿no? Entonces, eso es normal. Alguien me decía, dice, ¿sabes qué? Dice, antes de cantar, tómate un poquito de vino. Para que se abra la arena. Sí, para que se olvide el nervio, ¿verdad? Pero en poco tiempo, también vamos a presentar algo de temas musicales, pues, ahora sí, del modelo ranchero, de la balada ranchera, inclusive de la barada ranchera, también del norte, ¿eh? Sí, claro, del norte. Tengo por ahí un tema muy bonito que escribí, es religión, con San Francisco de Asís, y este me lo grabó los cardenales del norte, ¿te acuerdas de los cardenales del norte? Sí, 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 cómo no. Ahí andan todavía un grupo de los reyes que también firmó muchas películas. Pero sigamos contigo, Betty, ¿dónde te has sentido mejor? ¿Cómo te has sentido en las últimas filmaciones que has tenido para no tener novelas o películas? Bueno, mira, películas ahorita no he hecho, este, porque, te voy a ser honesta, este, realmente, últimamente, pues, el cine ha bajado mucho, y, pues, lo que es el nuevo cine me quitaron, pero también siempre están en los mismos actores. Y está como que muy, este, cerradito ahí en ese círculo. Bueno, pero, este, te digo, realmente, ahorita, mis proyectos, pues, es más, a ver si grabo otro disco, pero lo quiero grabar con guitarra, con el ranchero, con el ranchero. Y, este, y, pues, a ver si también ya, este, volvamos a poner la obra de Los Cuernos de Cornelio. Entonces, agarramos un descansito, bueno, todo lo que fue el año pasado, ¿por qué? Bueno, porque algunos compañeros también tenían compromisos con comerciales, este, películas, ahorita que están saliendo muchas series, algunos están en, en, este, El Señor de los Cielos, y, este, y, pues, por eso no nos hemos juntado y no hemos platicado para ver si volvamos a poner la escena. Ahora, este, si nos gustaría también, pues, tener un lugar fijo para, para poder, este, pues, sacar la publicidad y decir, bueno, vamos a agarrar, a lo mejor, una temporada de tres meses, todos los miércoles, todos los jueves, o dependiendo, ¿verdad? Y, donde lo vayamos a presentar. Claro, yo creo que hace falta, ¿no? Es un solo lugar, precisamente, para que la gente sepa. Sí, claro. Y, ya sabe, no voy ahora, pero voy mañana, y así sucesivamente, ¿no? Sí, mira, cuando nosotros estuvimos en la, en la casona de Coyocan, este, empezamos a, los miércoles, después nos dieron los viernes y sábados, y estábamos muy a gusto, y, realmente, pues, sí, siempre estamos a hablar de mucha gente. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que, pues, también hay que meter mucha publicidad, porque, si no, bueno, pues, se va, se va cayendo. Y, a veces, tenemos la esperanza de que, eh, la boca es la mejor recomendación, ¿no? Va a ser otra obra y ya la recomiendas. Pero, no, yo, para mí, siempre ha sido, pues, más el, el volanteo, sacar la publicidad, poner mancha, y, pues, eso, quieras que no, pues, cuesta dinero el esfuerzo, ¿no? De que todos estemos, eh, sincronizados, porque algunos dicen, no, pues, es que, yo siento que no, este, pues, que no estamos teniendo el éxito que, 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 que debíamos de tener, ¿no? Pero, pues, hay que darle mucha, mucha difusión, ¿no? Inclusive, cuando estabas en el otro programa, ¿te acuerdas que yo fui? Y quedamos, eh, pendiente de que nos ibas a entrevistar a todos en la obra. Exactamente. Este, le quería comentarte, hablábamos de cine, y dices que hay un grupo reducido, que nos dan opción a artistas nuevos, actuales, 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 actuales. No, 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 no es que seamos nuevos, lo que pasa, digo, yo tengo 26 años en el medio, ¿sí? Yo hice, como te comenté en la otra entrevista que me hiciste, este, pues, yo tengo 84 películas, ¿sí? Entonces, realmente, pues, hice muchísimo cine en ese tiempo, porque fue del 90 al 2005, y, pues, sí, estuvimos mucho trabajando. ¿Qué es lo que pasa con los nuevos cine mexicanos? Que está muy cerrado ese círculo, hace cuenta, son los mismos actores, este, como que es un grupito y no puede cerrar. O a lo mejor también porque uno no está ahí picando piedra, ¿no? Pero también uno dice, bueno, este, siento que también nosotros tenemos que darnos al lugar, ¿no? Porque el ir a un casting y hacerlo, y que no te tomen en cuenta, pues, eso quiere decir una de dos. O que no les gusta, o, pues, que este personaje se lo gana a la persona de, que ha trabajado con el dos siete, ocho películas. A eso me refería, Leti, en el aspecto de que, me comentabas, solamente hay un pequeño, hay un círculo, que ese círculo, sí, es el que está siempre filmando películas, ¿no? Y, pues, yo considero, inclusive, pues, que habría, hay opción, no jóvenes de poca edad, sino me refería precisamente a otras personas. Y, sobre todo, ellos ya tengan experiencia en el remedio, ¿verdad? A eso me refería. ¿Tú qué crees que se puede hacer para, pues, eliminar, quitar o abrir más ese, ese círculo? No, pues, yo creo que el que te vaya conociendo, yo pienso que si te dan una oportunidad, tú, este, tienes el derecho de demostrar lo que puedes hacer. Si no te dan la oportunidad, ¿cómo lo demuestras, no? Es como cuando vas a trabajar, a pedir trabajo, no sé, a alguna, este, oficina. ¿Qué experiencia tienes? No, pues, no tengo experiencia, o si tengo experiencia, o he trabajado como recepcionista, por decir, ¿no? Pero si no te dan la oportunidad, ¿cómo vas a comprobar si puedes hacer una buena secretaria, ¿no? Claro. Al menos de que vayas con una recomendación. Sí, por supuesto. Y las recomendaciones y los regazos son de todas partes, ¿verdad? Pero, ¿tú crees que hace falta empresarios? Pues, mira, más bien, este, yo pienso que todos los que hacían cines, de todos los productores independientes que en aquel entonces, este, había, este, pues, ya ahorita ya no están trabajando mucho, mucho ya no, no están. Aparte que también, como yo dije bien, cuando ya estaba lo de Video Home, yo nada más hice 17 películas de 35 películas, y ya los demás fueron de 17, que fue Video Home. ¿Qué fue lo que pasó? Que lo trataron de abarcar mucho, este, de amar la producción, y, pues, ya los, este, productores de Estados Unidos, ya, pues, no mandaban el dinero porque decían, no, pues, digamos, nos están cobrando, por decir, un millón, ¿no? de pesos, y están, nada más, este, poniendo 500 mil, ¿no? Y lo demás, pues, se lo roban, no se lo quedan. Y entonces, por eso fue que, eh, empezó a ver muy mala calidad de con el Video Home. Claro. Y la migratoría también es solo, eso también te echa mucho a perder, este, bajo mucho lo del cine, porque tú no vas a, a invertir en una película cuando que todavía no sale y ya la están, este, vendiendo, ¿no? Y pasa también con los cantantes de ahora, ¿no? Porque ya no te, ya no, ya las izquierdas no te toman en cuenta, pues, por la piratería. La piratería, exactamente. Pero, ¿tú crees que a un control y esto hacen falta empresarios? Ay, no, pues, ¿qué? Que se dediquen precisamente a ese, a ese. Sí, es que, mira, sí lo hay, lo que pasa es, sí, sí hay empresarios, este, hay muchos productores, ¿no? Y ahorita, bueno, ya también lo bueno es que, bueno, ya hay coproducciones, ¿no? Españolas o italianas o el que vienen a hacer carículas aquí a México. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que la mayoría de los productores, pues, se arriesgan a perder ellos solos, ¿no? Y ya para producir, hacer una coproducción, bueno, pues, ahí ahora sí que eligen a los actores paquillenos, por decir, los que ya tienen un recorrido. Y sobre todo que ya están muy vistos. Exactamente. Y yo pienso que hacen falta nuevos, no me refiero a nuevos edad, sino sencillamente, pues, de los que ya tienen experiencia y de los que vienen precisamente saliendo, pues, a mis oportunidades. Sí, claro. Y siguen haciendo películas. Te digo, lo que pasa es que también ya uno, bueno, yo que tengo tanto tiempo, este, oye, yo ya no voy a hacer una tercera parte, ¿no? Ni una segunda. O me dan un estelar o un estelar. Pero, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues, que te vienen pisando los talones muchísimas chicas más jóvenes, ¿no? Y ya tu experiencia como actriz, pues, ahí la vas, la vas, este, dejando atrás, pues, y ya no te, a lo mejor tampoco le van a quedar. Esa es por momenta que no te daban. Claro. Es decir, ¿se sigue dando la opción a caras bonitas, aún sin tener el talento como actriz? Sí, claro. Y ahora yo también siento que también la mayoría de las actrices nuevas que están llegando ya vienen un poquito más preparadas también, ¿no? O sea, ya no es lo mismo que dicen yo quiero ser actriz, ¿no? Porque está ya más competitivo ese rango, ¿no? O sea, el medio que ya el productor dice, bueno, ¿qué es la experiencia que has hecho? A veces estudiaste. No, pues, este, pues, no me opuso, por decirlo, ¿no? Entonces, vamos a igualar ya una de dos. O sea, le daré la oportunidad por la caras bonita o por el talento. Claro, claro. Efectivamente, todo este tipo de problemas, pero, afortunadamente, para mí, pues, no me preocupa, ¿no? Eh, pues, todo ese, esa cantidad de películas. Oye, ya quieres algo que decirle a tus nietos, ¿no? Ay, claro. Algo que comentarles, ¿no? Y bastante. Sí. Y como cantante. O sea, yo, gracias a Dios, de mis seis años de carrera, eh, como actriz y cantante, pues, gracias a Dios, tengo muchísimos muy buenos recuerdos. De todo lo que he hecho, tengo muchas películas, este, y mucha gente me reconoce. Y te voy a decir una cosa más en Estados Unidos, porque todas las películas, pues, eh, digo, como eran producidas con dinero americano, de productores americanos, pues, allá lo buscaban. Entonces, llegué a ir a dos, tres veces allá con mi hermano, mi hermano era en Portales Nuevo México, y fui a Guadalmán. Y entonces, eh, le diste una cajera de pregunta a mi hermano, ¿y, suele ir a esa clínica? Y ya, pues, mi hermano dijo, sí, es Guadalmán. Ay, sí, te lo he visto con María Armada, con María Induclí, y, pues, eso es muy bonito, ¿no? De que vas como balicóndita, y te piensas que si nadie te va a reconocer, ¿no? Sí, efectivamente. Pero, desde luego, ¿quién no va a reconocer a Leti? Bien, pues, Leti, te agradezco mucho de esta breve entrevista que hemos tenido, y, pues, todos, o no es cierto, todos deseamos que Leti siga triunfando en las películas, o sea, como actriz, como cantante, y, además, como productora de obras de diario. No, no, y deja tú, no, 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 nada más como productora. En realidad, a mí no es tanto que me interesa de ser productora. Lo que pasa es que, cuando dice uno, algo tengo que hacer, ¿no? Pero, realmente, el estar actuando y produciendo, pues, es muy pesado, porque tú llevas toda la responsabilidad y hacer los actores, no se pone el mecanismo contigo, ¿no? Entonces, estar con el nervio, a ver cómo sale la función, a ver si hubo entrada, ¿no? Y otra de las cosas, cuando venimos a mamá. Entonces, es muy pesado. Pero, este, todo se me lo lograzo. ¿es pesado, no? Bastante. Las palabras de recortir, el dinero, decir, bueno, bueno, me ha quedado todos los dos a mí, pero bueno. Y preguntándote, ¿quién te hace tus guiones para la obra? Ah, bueno, mira, este guión, este guión es del señor Isaini, todavía, este, es actor, también, y esta obra es una comedia, este, que, pues, les he vivido hace muchísimo tiempo. Yo en esta comedia, yo trabajé, en 1995, y yo hacía una gringa, que ese papel de la gringa ya se eliminó dentro de la obra, porque había muchísimos personajes. Y se fue recortando, este, personajes, y se fue adaptando, ya así como se quedaron, se quedaron seis personajes nada más. Y en aquel entonces, pues, hice una gringa. Pero ahora estoy haciendo el personaje central de la obra. Qué bueno. Obviamente, ¿verdad? Solo con los brazos, me tengo que dar una copa de la... Hombre, caray. Pues, esperamos y deseamos que llegue ese papel. Sí, sí, esperemos, no, esperemos volver a montarla. bueno, ya la tenemos, es nada más repasar, y, pues, tenemos escenografía y todo, y yo creo que a lo mejor, pues, aquí en este foro, estaría muy bien, también presentarla. Te digo, tener una decoradita, para que la gente nos ubique en un solo lugar, no te amesgando, porque, mira, nosotros hemos ido a Morelia, hemos ido a Buenavaca, a... ¿cómo se llama? acá rumbo a... Ejatepec, a Tulencingo, porque nos han comprado la obra, el Issste. El año pasado, la última función que nosotros dimos, la dimos en octubre, y dijimos, vamos a grabar un descanso, ¿no? Entonces, ahorita estamos pensando remontarla, pero, no queremos estar nada más expuestos a ver, cuántas fechas vendemos fuera, si no queremos tenerla en un lugar fijo, te digo, ya sean los jueves, o los de miércoles, o los viernes, pero, en un lugar para, para, pues, para que la gente nos ubique ahí, ¿no? Y en una zona, para que nos movamos también ahí a, a darle publicidad. Qué bueno. Pues, Venti, te agradezco muchísimo esta entrevista, y sobre todo, inclusive, agradezco la llamada de mi hija Fanny, te quiero mucho, hija, espero que te comuniques pronto conmigo, y pues, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, este, yo encantada, de, de que me hayan elegido para, para ser mi madrina, y pues, les deseo muchísimo éxito. Sé que lo van a tener. Yo sé que es, teniendo precisamente, ahora sí, los polvitos mágicos de Venti, ¿no? Claro, muchas gracias. Y además de que nos están representando, dentro de este, a través de nosotros, nuestros intérpretes, compositores, cantantes, y en fin, todo eso. Claro que sí. De ti. Pues yo sé que, yo sé que van a tener mucho éxito, porque realmente hay mucho talento, aquí, mucha gente despreciada, que no se le pone atención, y que bueno, que hay un espacio, para que se den a conocer. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por todo, como siempre. Gracias.